Hola, yo soy Sara Oliveros López, soy miembro de UDICLUM, basado en México y también soy secretaria global del consorcio FICA. Tenemos la expectativa de este encuentro de la asamblea latinoamericana de los miembros del consorcio, en la que estamos reunidos aquí todos los de las tres regiones y la expectativa es que podamos escucharnos, saber qué está pasando en nuestros territorios, conocernos, saber de más cerquita la situación, los sentimientos que hay dentro de todas las personas que estamos en este momento y pues que podamos organizarnos para tener nueva directiva, también para tener nuevos acuerdos de cómo seguimos en los siguientes años que sigan del consorcio. Los principales resultados son que haya una nueva directiva, estamos en un proceso de regionalización y también que podamos ver de qué manera seguimos organizando, analizarlas, las amenazas, las problemáticas, los territorios y de qué manera podemos abordarlas. Con estos días encuentro creo que eso es muy, va a ser muy posible.